En este momento en Azul TV estamos con Luis González, candidato a la presidencia de la república. Doctor Luis, gusto saludarlo y bienvenido a Azul TV, que se ve en redes sociales. Muy buenas tardes para todo el pueblo colombiano y gracias por darme esta oportunidad. Yo pienso que estamos en esta pelea por la presidencia y les voy a comentar, ya que me ha dado la oportunidad, he tenido muchísimos problemas aquí en Bogotá y en todo el país en la recolección de firmas e inscribí el grupo de apoyo de la registraduría, el señor registrador que es el mismo de hace siete años cuando me reponearon la gobernación de Santander para que ganara Serpa Uribe y el mismo delegado, el señor Alfonso Portela, maniobraron 15 días para echar la firma del comité de apoyos, para entregarme el formulario de inscripción de firmas y la policía aquí en Bogotá desató toda una persecución donde me condujo cinco veces a la UPJ, me robaron maletines con cual cantidad de firmas, instrumentos personales y en vista de esta situación pues estoy recorriendo todo el país, vengo llegando de Cali en estos días precisamente de Pasto, Popayán, Palmira, Jumbo, por todo el país, promoviendo lo del voto en blanco con la esperanza y la fe que este pueblo colombiano no va a reelegir a Santos ni va a elegir en primera vuelta ni en segunda a ninguno de los candidatos de la oligarquía que se han escrito y mucho menos de la falsa izquierda que se han presentado ahora las dos señoras que ya sabemos quiénes son como presidentes de Colombia y nos vamos a que gane el voto en blanco con el fin de que se repitan las elecciones y los candidatos que participan y candidatas que participan en esta primera y segunda vuelta no puedan participar en una eventual, una elección real del presidente de la república. Bueno doctor González, mirando hacia la cámara para que lo vean bien todos los televidentes, ¿cuántas veces ha sido candidato a la presidencia de la república? La verdad que esta es la primera vez porque la vez pasada, debido precisamente a la persecución policial a nivel nacional, yo intenté y me recorrí todo el país haciendo campaña para la presidencia contra la reelección de Santos, contra la base militar norteamericana contra el TLC y fue imposible por la recolección de firmas y además compraron todos los partidos pequeños para que no me dieran la base, no me pude escribir, sin embargo permítanme hacer una acotación que me parece importante hacerla. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad majestuosa que van ustedes para invitar a todo el pueblo de Colombia y de Bogotá principalmente cuando se cumple el 66 aniversario del asesinato del hombre más grande y del que más ha ayudado a este pueblo, como es Jorge Elías del Gaitán, nos concentremos aquí en Bogotá en la carrera séptima con Jiménez donde lo asesinaron y hagamos un acto conmemorativo y además solicitarle de manera urgente al señor alcalde de Bogotá y a monumentos nacionales que como homenaje a este hombre del cual han utilizado muchísimas personas para vivir como reyes, sobre todo los candidatos y los miembros del partido liberal incluido el señor alcalde que ha nombrado Santos, el señor Pardo, han vivido a nombre del partido liberal del hombre del Gaitán y han sacado provecho propio para que remodelen y coloquen por lo menos una estatua presentable en la séptima con Jiménez donde asesinaron a Jorge Elías del Gaitán. Cuénteme, cuénteme, y ya está oficializada su candidatura, ya registró todo, todo está en orden, ya está como candidato oficialmente registrado. Insisto en que no se pudo porque el señor registrador se demoró 20 días para echar la firma al acta de la recolección de firmas y de inmediato logré que prácticamente tomándome el despacho del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, echaron la firma, de inmediato se sacó una persecución policial contra mí que me condujo cinco veces de aquí de Bogotá a la UPJ y en Bucaramanga también estuve detenido en varias partes donde me movía y me caía la policía y me impidieron la recolección de firmas y además me decomisaron cualquier cantidad de firmas que están recolectadas e instrumentos personales. Por eso es que ratifico e invito nuevamente al pueblo de Colombia para que votemos en blanco en las próximas elecciones presidenciales para que gane el voto en blanco y de esa manera los candidatos de la oligarquía y neoliberales que se presentan hoy, incluidos los famosos candidatos de la desteñida izquierda colombiana, no se puedan presentar para una real elección del presidente de Colombia.